Cruz Azul logra sacarle una victoria al superlíder del torneo San Luis, en un partido que se veía que iba a terminar a favor de San Luis. El primer tiempo fue del olvido. Cruz Azul tuvo pocas oportunidades y San Luis de igual manera. Lo más destacado del primer tiempo fue que el Cata Domínguez tuvo que salir del campo por lesión. Se fue entre lágrimas. Ya en el segundo tiempo fue cuando Cruz Azul pudo anotar un gol Villarrotondi y se ponía en ventaja. Después un golazo de Villalpando de media cancha, como 30 metros, anotó un golazo venciendo a Gudiño. Cabe destacar que Gudiño tuvo muy buenas intervenciones en este partido. Desvió como cuatro balones a gol. Buenos disparos. Gudiño demostró un buen partido ante San Luis. Luego ya casi al último término del partido, al minuto 85, se marca penal para Cruz Azul. Una mano en el área. Que cobraría Uriel Antuna un penal a estilo de él. Y luego encararía la afición. Corrió con mucha suerte que no fuera amonestado. En este partido Cruz Azul tuvo muchísimas tarjetas de amonestación. Algo que tiene que cuidar el plantel de no perder la cabeza así como la estaba haciendo con San Luis. Charlie Rodríguez salió de cambio y se fue con una tarjeta amarilla. Continuando su mala forma. Por ahí ayudó en el primer gol de Cruz Azul con Rotondi. Pero simplemente Charlie está teniendo una mala temporada con Cruz Azul y se fue de cambio. Cruz Azul también demuestra que metió a Moisés Vieira. No metió a Ángel Sepúlveda. Por lo cual sacó a Cambindo por Moisés y puso a Moisés de centro delantero Joaquín. No entiendo por qué trajeron a Sepúlveda si no van a utilizarlo de esta forma. Sepúlveda yo entiendo que no es centro delantero. Pero está más acostumbrado a jugar esta posición que Vieira. Bueno, Cruz Azul le resultó esto. Logró sacar los tres puntos muy vitales para la máquina. Esperemos que el siguiente partido Cruz Azul tenga la misma suerte y siga sumando de perdido para que pueda cerrar dignamente esta apertura 2023.